Todo lo que sé de la gente de Editorial Convert, que viene de una colección como Todo lo que sé de la caca. Viene con hojas muy resistentes, es como hoja tipo plastificada. Las ilustraciones son bellísimas, el fondo es blanco para que resalten las ilustraciones y tenemos texto de letra muy grande también que facilita la lectura para pequeños lectores. Hay gente en todas partes, dicen que todos somos iguales, pero yo veo que la gente es muy diferente. Hay gente que vive en la ciudad y gente que vive en el campo, hay gente que vive en la selva, incluso en medio del hielo. También estoy yo que me paso la vida en el espacio. Habla de la diversidad de las personas. Hay gente con bigote y con barba, hay gente con nariz grande o pequeña, hay gente delgada, baja, gente que le dan miedo a las serpientes, los aviones o las tormentas, habla aquí de los miedos. Gente con cabello largo, liso, corto, hay gente de ojos de diferentes colores. Hay gente que lee novelas y que lee cuentos, gente que le gustan los poemas y gente que lee el periódico. Hay bebés, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mayores y abuelos. Hay gente que le gustan los perros y que les gustan los gatos. Hay gente que sube a la cima de las montañas o que baja al fondo del mar. Cuando voy por la calle veo que todo el mundo es diferente y en la escuela tampoco hay nadie que sea igual. ¡Viva la gente! Hay gente que se junta con más y más gente y todos somos diferentes. Hay gente en todos los países de todos los continentes del mundo. Tampoco dos gemelos, por mucho que se parezcan, todos no son iguales. Esto es lo que sé de la gente. Si todos somos diferentes, entonces, ¿por qué dicen que todos somos iguales? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que todos somos iguales? ¿Por qué lo dicen? Ya lo entiendo. Lo que nos hace iguales es precisamente que todos, todos somos diferentes. Y aquí viene esta rueda muy bella para interactores. Es un libro muy hermoso para ayudar a respetar nuestras diferencias como seres humanos. Bueno, vamos atar. Vamos ajarlo. Vamos ajarlo. Vamos ajarlo.